RKL Integral es una consultora de ingeniería de seguridad integral, dedicamos exclusivamente a todo que sea seguridad integral. Somos 12 personas en este momento, hemos crecido muy bien en los últimos cinco años, hemos sido de una manera orgánica, creciendo, con algunas alianzas y algunos apoyos de otras compañías a nivel de piggyback, todo a nivel internacional. Realmente el mercado nuestro, toda la parte de seguridad integral, tenemos una necesidad desde el punto de vista de infraestructuras críticas. En ese sentido, nosotros dimos esa oportunidad en cinco años, Álvaro y yo, y dijimos, oye, es el momento de meterse porque no había ninguna, no había muchas empresas especialistas en este sector, pero también es verdad que enseguida nos dimos cuenta de que poco a poco la ciberseguridad iba cogiendo el protagonismo, como digo yo, iba siendo el hashtag, prácticamente, principal del mundo en el que nos movemos de la seguridad. Entonces, ahí es donde ya dimos un paso importante a nivel de inversiones, a nivel de personas, como un producto, como un área de negocio que da continuidad, pero que es bastante diferente. Bueno, pues con Ikerland, que es con el tecnológico que hemos trabajado, la verdad que nos sentamos con ellos y nos preguntaron un poquitín, bueno, pues no lo queríamos enfocar, y lo hemos enfocado en dos partes, ¿no? El producto nuestro está en un desarrollo de 6-7, es decir, es un producto todavía que no está en el mercado, sino que lo tenemos a nivel de concepto, con diferentes clientes, entonces, cuando nos sentamos con ellos, ya veíamos que había cosas que estaban un poquitín ahí en el aire, pues como, por ejemplo, la integridad y la robustez que puede tener el programa desde el punto de vista de código, ¿no? O sea, todo lo que sean buenas prácticas a la hora de desarrollar el código para que ese programa sea robusto y sea potente, ¿no? Entonces, ese fue uno de los puntos en los que Ikerland nos ha analizado, nos ha hecho alguna prueba de pen-testing, pues Ikerland lo que hizo fue atacarlo, verificar, hacer hacking sobre ese sistema y ver hasta qué punto era robusto, eso por un lado. Y, por otro lado, también ha trabajado en las posibles certificaciones, tanto de producto como de nube, para que esa solución, cuando vaya a mercado, tenga un aval de que es robusta. Estamos bastante animados, ¿no?, a seguir apostando por BES, porque dentro de esas infraestructuras críticas que os he comentado, estamos trabajando con varias de ellas en pruebas de concepto y, recientemente, Puerto del Estado, a través de su herramienta FondoPort 4.0, ¿vale?, nos ha concedido un proyecto que nos permite estar en el puerto de Bilbao y en el puerto de Sevilla, esta herramienta de manera real, con inversión suya al producto y siendo, como es el puerto, una infraestructura crítica de primer nivel. Estamos aplicando tecnologías IoT, tecnologías Machine Learning, In-Learning, ¿vale?, y toda la parte de Analytics para luego sacar resultados a nivel de indicadores y poder tomar, sobre todo, las mejores decisiones sin errores humanos, que es lo fundamental, ser más rápidos en nuestra respuesta, que es también fundamental en seguridad y, por supuesto, tener un retorno a la inversión para que esa herramienta luego aporte valor.